Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mir Curibreña, sostuvo que la ley no se negocia y el Estado no se rinde, y afirmó que donde hay policías comunitarios y autodefensas es porque no hay ni ley ni Estado. Sentenció que no se puede construir sobre un pacto de no agresión con los criminales. No se puede poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación. El candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que de ganar la elección terminará con la corrupción, cuidará la salud y terminará con la pobreza extrema en Chiapas. Y Tuxtla Gutiérrez sostuvo que dará a la capital chiapaneca el lugar que merece y que será moderna, además de que resolverá el problema del agua. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón informó que presentará, paralelo a la iniciativa de cortar manos, otra para que en México se aplique la pena de muerte a delincuentes de alta peligrosidad, reformando los artículos primero y veintidós de la Constitución. El bronco consideró que hay que aplicarle la pena de muerte a los violadores, a quienes secuestren a una persona, pena de muerte al que mate a un policía en el ejercicio de su servicio, pena al asesino colectivo y al narcotraficante. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de obtener el triunfo en las próximas elecciones, impulsaría el desarrollo de los puertos de Salinacruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Señaló que dicho proyecto tendría el objetivo de generar más empleos.